Música Y hola gente y tu como también espero que estén bastante pero bastante bien Aquí en este nuevo video te muestro como obtener mas token de flechas en el evento casa de huevos Para obtener la skin coneja futurista completamente gratis Y también te muestro gente mas novedad que estallan llegando en esta proxima actualización Nuevos personajes, nuevos trajes, nuevas skins, nuevos emotes Y gente también te muestra una posible colaboración entre Garena Freeway con Whatsapp Así que si te interesa quédate que ya comenzamos Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes Como participas suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales Comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios estarías participando Y también por estar el muro de salud, si tu quieres aparecer en el muro de salud Suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta Saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo video freewayer todos los días Ahora si continuando con el video por este evento casa de huevos El día de ayer al momento que ingresamos nos dieron dos token de flechas El día de hoy ya no nos dieron nada Como vamos a poder obtener mas token de flechas Compartiendo tu link gente Comparte tu link acá abajo en la caja de comentarios Compartes tu link y también escribes tu región Que región eres porque tan solo se puede ayudar a personitas de la misma región Al momento que tu compartes tu link muchas personas pueden ingresar mas de 10 personas Pero el límite tan solo es de 2 personitas que pueden ayudar Es un límite diario Y tu también puedes ayudar máximo a 2 personitas diariamente Por eso es que este evento no lo vamos a poder obtener este skin en un día o dos días Tenemos que esperar 3, 4 hasta 5 días gente Así que ya saben de ahora en adelante máximo se va a poder obtener 4 flechas diarias Una va a ser por compartir tu link Dos personitas por ahí te van a ayudar Ingresando a tu link te van a dar dos token Y tu también tienes que ayudar ingresando a los links de tus amigos De otras personitas por ahí te van a dar dos token mas En total serían 4 token diario que se va a poder obtener en este evento Para usar en este evento Y así poder obtener la skin coneja futurista completamente gratis Así que ya saben gente tan solo comparte tu link acá abajo en la caja de comentarios Por este link simplemente lo copias por donde está marcando la brochita Copias y lo compartes acá abajo en la caja de comentarios Escribiendo tu región si eres Sudamérica o Norteamérica Para que así muchas más personitas mucho más rápido te ayuden Así que ya saben no olvides de compartir tu link todos los días Para que dos personitas te puedan ayudar Y tu también debes ayudar a dos personitas Para que así te puedan dar dos token de flechas mas Y en total obtener 4 token de flechas diarias Y por aquí pasamos a ver los nuevos emotes Que estarían llegando en esta próxima actualización La verdad que se vienen demasiado épico Cositas épicas Esta próxima actualización sería este 13 o 14 de abril Más detalles ya la próxima semana gente Cuando ya salga más información oficial De cuando estarían cerrando los servidores Para que pueda entrar en mantenimiento Por aquí continuando con el video de este skin En su versión femenina lo están dando completamente gratis Aquí en la región de Latam Pero gente la skin en su versión masculina Estaría llegando en un evento wet Parecido al evento de suerte de M1887 Por lo que estamos en otras regiones asiáticas Y pues gente vamos a tener que gastar muchos diamantes Si queremos la skin masculina La verdad que está demasiado épica Dame saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios Este evento ya estaría gente llegando la próxima semana Aquí en la región de Latam También estaría llegando gente Esta skin demasiado épica Con los efectos como están viendo por aquí Tiene un parecido a la película El Vengador Fantasma La verdad que se viene demasiado épico gente Esta nueva actualización Nuevas cositas Nuevas skins Y por aquí también gente Miren este mote Sería una colaboración entre Garena Free Fire Con Whatsapp Por aquí se filtraron dos cositas Se filtró este mote Y también se filtró esta camiseta de Whatsapp Quizás gente Posiblemente lleguen más cositas Pero todavía no se ha filtrado Tan solo se filtró el emote y el polito Y posiblemente gente Haga así una colaboración así Super rápida Super épica Más detalles te estaré mostrando más adelante Cuando ya salga más información De la fecha oficial de llegar De toda esta colaboración De Free Fire con Whatsapp Y también te estaré mostrando ya Nuevas skins Nuevas chaquetas Que estarían saliendo con esta temática Y por aquí continuando con el video Esta mascotita es toda una realidad En esta próxima actualización Estaría llegando Posiblemente gente Por un evento de recarga Porque no creo que Garena Free Fire Se la rifi nos regale Porque la verdad Está demasiado épica Y también gente Lo que es una realidad En esta próxima actualización Es el nerfeo a los personajes Alok, CR7 Muchísimos personajes Fueron nerfeados Y también lo que estaría llegando Serían dos nuevos personajes Extrema y MR1 Pues este Extrema La verdad que está demasiado épica Gente Su habilidad Al momento que lo activas Te da 100 100 puntos más de vida Si tú Pues tu vida está al máximo Está en 200 Sube hasta 300 Pero al momento que la habilidad Está activada Si disparas a una pared Pues tu vida comienza a bajar Así que como que Es su Kriptonita Disparar a las paredes Cuando la habilidad Está activada Y también estaría llegando Un nuevo personaje MR1 De una colaboración Entre Garena Free Fire Con un artista árabe Gente Creo que también El personaje CR7 Fue nerfeado Así como que La habilidad Va a demorar mucho más En cargar Yo en un video anterior Ya lo había explicado Donde pues Les había dicho Que también El campo de fuerza Iba a ser nerfeado Pero eso creo que No lo tocaron Simplemente lo tocaron En que la habilidad Carga súper rápido Cargaba mucho más rápido Que la log y todo eso Y por eso es que Pues lo nerfearon Por ahí gente Demora mucho más tiempo En cargar Según el comunicado De Garena Free Fire Lo que tiene planeado Es tratar de Balancear todo el juego Que todo sea equilibrado Según Garena Dice que pues Por eso es que Nerfeó a Casi mayoría de personajes A unos personajes Los mejoró A otros los nerfeó Y también estaría llegando Gente ya en esta Próxima actualización El nuevo Andrew Renacido La verdad que se va a venir Demasiado épica gente Su habilidad Por ahí también Antes que llegue Ya lo modificaron Su habilidades Y por aquí Estarían viendo El nuevo lobby Con temática De la Free Fire World Series Que estaría ya saliendo En esta próxima Actualización Con esta misma temática También estarían llegando Unos arbolitos De lobby Para poder obtener Diamantes O si no vamos a poder Obtener oro Y por aquí gente Estamos pues En el servidor avanzado Estaría llegando Pues no estaríamos probando La nueva Core También las nuevas UCP Que ya se va a poder usar Así tipo Doble vector Que la verdad Está demasiado épico Gente toda esta nueva Actualización Que estaría llegando Todas estas nuevas cositas Garena Free Fire Lo estaría implementando Gradualmente No es que todo Lo que vemos Aquí en el servidor avanzado Sean implementados En esta próxima Actualización Que sería el 13 14 de abril Llega la actualización Todo esto que vemos En el servidor avanzado No va a estar Algunas cositas Ya van a estar Otras cositas Vamos a tener que esperar Para ver Como funcionan Y todo eso Ya para todos Y por aquí Estamos con la nueva Core Pues gente que Cuando estás parado Como que tiene decadencia Si estás agachado O estás echado Tiene más daño Y todo eso La verdad que se viene Demasiado épica Y también En esta próxima Actualización Estaría llegando Ya de forma permanente El mapa Bermuda 2.0 El Bermuda remasterizado En modo clásico Para por ahí Estar probando En modo clásico Después ya lo estaría Ingresando a modo Clasificatoria Y también gente Por aquí estaría llegando Ya las nuevas Dos USP También estarían llegando Dos pistolitas M19-17 Serían unas nuevas Dos pistolitas Que también se van a poder Usar así Tipo doble vector La verdad gente Que están rotísimas Porque la verdad Yo he estado viendo Por ahí En los servidores avanzados Y hacen demasiado daño Estas dos pistolitas Van a parecer así Tipo doble vector Así que nada gente Si eres nuevo por aquí Suscríbete Activa esa campanita Deja tu like Yo con esto me despido Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!